Tengo una gran obsesión, que da alegría siempre a mi corazón Una manía, noche, día, una locura, solo a mi alianza, anima, eres tu mi gran amor Yo tengo la sangre azul, y soy del pueblo porque el pueblo es mi Perú Tengo cien años de grandeza, de los pies a la cabeza, enamorado, vivo de la blanquea azul Olé olé, olé olá, siento en el pecho una necesidad, una pasión que me hace delirar Alianza Lima es mi gran amor Olé olé, olé olá, aquí en la sur te quiero más y más, vivo saltando loco sin parar Alianza Lima vamos a ganar He conocido el dolor, en ventanillo un mar de penas me enseñó A ser más grande todavía, porque al fin es que es la vida Ya está Dios alianza Lima te es tu mi gran amor Tengo la fe del señor, con tanta goya de lea por mi Dios estoy Tengo un peor en mi sonora, en la sur mi boya de manchano, porque el Espíritu es tu me boya Olé olá, ahí es el peor en la invencia de la revolución Olé olá, ahí es el peor en la invencia de mi vida Olé olá, ahí es el peor en la invencia de mi vida ¡APeople! ¡T ser una lataЗ thurs! ¡T ser una lata, palo! ¡Aiganакni mal! ¡Aigan Y la adrenalina Alias Alibas, Alias Alibas, Alias Alibas, alias Alibas, alias Alibas, alias Alibas, es el campeón. He conseguido el dolor, en ventanillo mar de penas me enseñó, a ser más grande todavía, porque al fin así es la vida y hasta Dios alianza el imate es el campeón. Tengo la fe del Señor, por tanta gloria de la que orgulloso estoy, tengo en marrote mi cocina para favours y gallinas, porque alianza hoy tenemos que ganar. Aliento en el pecho una necesidad, una pasión que me hace delirar Alias Alibas, alias Alibas, alias Alibas, alias Alibas, alias Alibas, alias Alibas. En el sur te quiero más y más, vivo saltando loco sin parar, alianza Lima vamos a ganar. Vamos campeón, vamos campeón, en la victoria siempre vivirás, dame otro gol que me haga derribar. Alianza Lima, alianza Lima, alianza Lima, alianza Lima, es el campeón.